Buenos días, buenos días Que lenta madrugada Es viernes Vamos, vamos, vamos Vamos yo ya que no vas Dos, dos, dos Y la espalva, y la espalva Dos, dos, dos Arriba que estamos Dice Déjame venir a decir Que no me crees Que lo nuestro no es Como esperabas Y que me vas Puede haber soportado La oscuridad Intentar, intentar Llevarnos bien Las marchas atrás Yo di lo mejor de mi ser Me dio por vencido Así nada más Y contra la corriente Y con vos aprendí Lo que es extrañar Hoy voy cruzando puertas Sin mirar atrás Porque en esta guerra No podré ganar Y me tocó sangrar No, con tu vez Tenga otra decisión Es dejarte solo Sin decir adiós Sin decir adiós Pero con ti Creo que no ser feliz Sin ti Vamos las palmas Arriba de todos A los muchachos De carburería Felicitaciones Por salir campeón Carnaval A la gente A la gente de Virela A la gente de Virela Independiente Yo di lo mejor de mi ser Un médico vencido Así nada más Fui contra la corriente Y como aprendí Lo que es extrañar Ahora decime ¿Qué hago? Cuando mañana Me vengan las ganas De volverte a ver ¿Qué debo hacer? Después de haber soportado La oscuridad Intentar, intentar Llevarnos bien Estás marcha atrás Yo vi la tristeza En tu som Que decían los gritos Que hoy te hago mal Que me duele en el alma Ser esa persona Que debes olvidar ¡Vamos todos! Hoy Voy cruzando puertas Sin mirar atrás Porque en esta guerra No podré ganar Y me tocó Sacrar Y me tocó Sacrar Oh, oh Hoy tuviste Encuentra nuestra decisión Me dejaste solo Sin decir adiós Sin decir adiós Creo que al fin Puedo ser feliz Sin ti Las palmas arriba ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? La gente La Mercedes Ahí dependiente De Vilela Papá Muchas gracias Por el aguante Se ha unido ¡Chimpa! ¡Vegame una piña en la jeta! ¡Chimpa! Oh, oh Un saludo para Johnny, Jorge Debe Uma Into Chore Tommy ¡Chore! Oh, oh Tego Perdón si te llamó, que no solo fue el trato, yo tenía otros planes para mí, perdón si te muestro, tu habilidad emocional, no repito si te dije que ya no te iba a buscar. Perdón si te buscó, y lloró en tu cara, perdón si una cita te echaba a perder, ojimos un tiempo, y sigo aquí esperando, dijiste en mí, yo te prometo, que vamos a volver, Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre bueno, me urge que me digas que me amas, y me besas en todo, si no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina, Si te detrás de olvidar, que si tú me alargas la vida, y me prometes a decir que sí, voy a volver junto a ti, y seré letra para mi corazón, y volverán aquí. Vamos las palmas arriba, sonido chifo a producciones, mamá, vamos luchan, a la gente de Tijuana, Perdón por la rosa, que no recibiste, perdón si te muestro sensibilidad, Perdón por la rosa, si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre bueno, me urge que me digas que me amas, y me besas en todo, Si no te abrazo en 24 horas, si no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina, si te detrás de olvidar, que si tú me alargas la vida, Si me prometes a decir que sí, voy a volver junto a ti, y seré letra para mi corazón, y volverán aquí. ¡Oh, oh, 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 oh! Las palmas, las palmas, las palmas, los hinchas de boca, los hinchas de River, ¡Vamos, vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Mátame de amor, mujer! ¡Dos, dos, dos! ¡Mátame de amor! ¡Mátame de amor, mujer! 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 ¡Las palmas arriba! ¡Mátame de amor, mujer! ¡Mátame de amor! ¡Mátame de amor! ¡Mátame de amor! ¡Mátame de amor! ¡Mátame de amor, mujer! 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 solidaria y si un día se marchaba y con amor me llamaría pero ese día llegó en mi lado se marchó un año llevó esperando su llamada de amor ella me besó dos veces el día que se marchó y se quejó mi ganuelo porque ni ella lloró llorando me decía tengo que marchar mi amor aunque muy lejos te vayan la llevo en mi corazón y ella se marchó no se si me olvidó un año llevo esperando tu llamada de amor ¡Vamos las palmas arriba! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Dale muchachos! ¡Dale muchachos! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Todos, todos, todos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Morelita buena! ¡Arriba y huchad! La gente de Pozo, el chobado de Andar Independiente de Vilerón Morenita buena, a ti yo te canto Porque toda mi vida te pusiste en canto Mi vida era triste, es tan de amargura Porque lo llenaste, no tanto de dulzura Y llegaste a mí, por parte de magia En medio de tristeza, total nostalgia Quiero vivir siempre, contigo a tu lado Para estar contigo, siempre enamorado Vamos a la merced, dame tu vida Toma mi alma, solo tú, me llena de calma Hazme tu vida, toma mi alma, yo te amo Sin ti no soy nada ¡Haga la palma, la palma! ¡Joda, joda, joda, lucha! ¡Joyeme! Todos, 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 todos Y cantamos, lo dice Morenita buena, a ti yo te canto Porque toda mi vida te pusiste en canto Mi vida era triste, es tan de amargura Porque lo llenaste, no tanto de dulzura Y llegaste a mí, tú con arte de magia En medio de tristeza, toda mi nostalgia Que lo vivir siempre, contigo a tu lado Para estar contigo, siempre enamorado Vamos a la merced, dame tu vida Toma mi alma, solo tú, me llena de calma Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Sin ti no soy nada Todos, todos, todos ¡Hago las palmas, las palmas! ¡Joda, joda, joda y lucha! Para la gente de Buenos Aires ¡Sonido chifra! ¡A gente de Chaco, papá! Todos, todos, todos Una mujer como tú En la receta del doctor Encontré la medicina A mi que atranto de amor Me dijo que regresara A finalizar el mes Pero que voy a volver Si contigo me curé Con solo una dosis de amor Al acostarme Me dijo el doctor que era todo Para sanarme Con solo mi desesperación Por no subir de nada ¡Hey! Le doy una dosis también Por la madrugada Y yo vivía preguntando ¡A besarme! Y yo vivía extrañando Este dolor que es muy grande Yo me estaba matando Por ese amor Yo me curé ¡Ay! ¡Qué medicina que tiene esa mujer! Por ese amor Yo me curé ¡Ay! ¡Qué medicina que tiene esa mujer! ¡Pongo las palmas, las palmas! Los hinchas de Boca Los hinchas de River Y los campeones Y los campeones La carbonería Tirás con otro A la alta Y cantamos todos Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Tú es gordito Y conociste El amor Dos, dos, dos ¡Vamos mis bailarines! Dos, dos, dos Te he prometido Que te he de olvidar ¡Vamos! ¡Vamos! Querido Así me dejas Así me dejas Sabiendo que Tiras mi nombre En la alta ¡Vamos! Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Y conociste El amor Sí El amor Sí El amor Y los aplausos Muy buenos días ¿Cómo están todos? No hice nada Que te dañará Sobre ese amarte No soy culpable No sé explicarte ¿Por qué te mirás? ¿Por qué te mirás? Y esta ilusión Que acobicaba Dios Que el mismo cielo Quiso bendecir Pero ya acaba Hoy ya no hay nada Dices que es así Piense que el dolor Será Tan grande Que mi mundo Acabará por ti Podré vivir Si la fantasía Con tu fantasía Piense que hay un corazón Si un día le falta Lejaré latir Explícame Si ya no hay nada Al fin Mira mis ojos Si notas lágrimas Que siento Tus palabras No digas nada Y no caber más Mi tristeza Parerite Mis ilusiones Si fuera el cuello Un día Tú dices Que le marchas Y no haré nada Podré tenerte Si tú lo crees Imposible Y no me digas Que el amor Acaba Si solo se pego Que no hay motivo Si tú no quieres Más vivir conmigo Marcha yo buscaré Un alivio Mi alma Si tú no quieres Más vivir conmigo Si solo se pego Que no hay motivo La palma La palma La palma La palma La palma Arriba Arriba Yo estoy más triste y me llaste más Este motivo lo sabe, y Dios Yo sé que me voy a decir En Cristo injusta, que te marchaste Sin haber culpa en mí, otra vez En Cristo injusta, que te marchaste Sin haber culpa en mí, vamos todos ¿Y dónde quedó ese amor? Si hasta tiembla la luna en una noche Cuando sintió tantas caricias Que me brindas de allí ¿Y dónde quedó ese amor? Si me juraste tanto y deja de latir Explícame si que ella me tira Si ya no hay nada al fin Mira mis ojos Si notas lágrimas, que llego tus palabras No digas nada Y nunca haber más mi tristeza para herirle Mis ilusiones Si me mueren porque un día tú dices que te marchas Y no haré nada Por detenerte si tú lo crees imposible Y no me digas que el amor acaba Si solo sé pero que no hay motivo Si tú no quieres más vivir conmigo Hasta yo buscaré un alivio en mi alma Si tú no quieres más vivir conmigo Si solo sé pero que no hay motivo ¡Vamos las palmas arriba! Baracha de mi Santiago del Estero Para todo el país Voy al hombre, voy al hombre Y cantamos a dos Otra vez Apareces como cierto pereche No olvidaste que una vez te perdoné Los senores no metidos por tu engaño Pensamos que Vente ya Aunque duela Sé que ya no sufrirás Tú no tienes sentimiento y no tengas Porque no sabes querer Jamás, jamás te vas a amar Arrepentida Que aún me quieres Que me amas todavía Que no puedes arrancarme de tu vida Que siempre estoy en ti Vente y olvida Hazte cuenta que necesito en tu vida Y un error tan grande no se olvida Las primas del corazón Mi corazón Todos, todos, las palmas ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a las producciones, mamá! Y haciendo las filmaciones también ¡Uuu! Como me mirabas y poco a poco me llentabas El veneno de los besos que me daba Donde me cantabas Que fue un momento de tu vida Me arrepiento la verdad No quiero nada, ya no quiero nada Y quiero aprovechar el tiempo que no quiero perder Literalmente ya que eres valente Estoy a punto de tallar Ya no puedo soportar Ya llegó alguien a mi vida El que me jure las heridas Y yo puedo olvidar Como son las cosas Yo que pensaba que en verdad significaba Para ti era poca cosa Vir a mariposa Yo que conozco de luz de esa la cabeza Para mí eres poca cosa Eres poca cosa Y quiero aprovechar el tiempo que no quiero perder Sinceramente te agradezco la idea Estoy a punto de tallar Ya no puedo soportar Ya llegó alguien a mi vida El que me jure las heridas El que me jure las heridas Y yo me jure las heridas Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Para los muchachos De puestitos San Isidro De puestitos San Isidro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Carnabal! ¡Carnabal! ¡Carnabal, yuchal! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, me olvidaba! ¡Somos nosotros! Cuando estabas conmigo Nuestra luz era celestial ¿Qué más puedo decir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo Te hace sombra el corazón Cuando se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Y para quererte Y me duele Cómo duele Cómo duele ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, las palmas, arriba! ¡Joda, joda, joda! ¡Vamos, mejor y narines! ¡Carnabal, carnaval! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! Soy tuyo, mi mayor convicción Soy tuyo, un diferente de mi corazón que es tuyo El medio de la pensamiento es mío es tuyo Soy tuyo, soy tuyo Mi mayor convicción, soy tuyo El medio de la fuerza de mi corazón que es tuyo El medio de la pensamiento es mío es tuyo Soy tuyo, soy tuyo ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Clú, chinchillas! ¡Vamos, las palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Vamos, las carboneras! ¡Muchas gracias por el aguante! ¡Vamos, las palmas, las palmas! ¡A los muchachos deben ser! ¡Saludos para Johnny Chumpe de Dichar! ¡Todos, todos, todos cantamos! Sé que no, él no puede mostrar Tu nombre de mi mente, aunque estoy diferente Sé que son Un sol a ser más Un pasantiempo aquel Encajó que viene Pero Te lo voy a decir Ya me he perdido el amor Y ya no quiero ver Y si quieres mi amor te trae Y si quieres un poco más Tienes que ser al cambio Si no quieres Vete Vete A un cambio de qué El despertar en ti Y recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver mi amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que a pasar el tiempo Yo puedo sentir Que nuestro amor Se encalma ¡Ajá! 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 De despertar en ti Y recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver mi amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que a pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se encalma ¡Ajá! 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 Un saludo para Oscaridad De parte de George Chupe No te cuento lo suficiente En lo que todo me dice Que te voy de más prudente Porque tanto en el corazón El tiempo pasa y voy de pisa Y para ser presidido Que el amor vuelve a la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar en la nube de alto Tu beso en tu amor me lo quiere flotando No voy a tomarme las cosas rotas Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar en la nube de alto Prefiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no creer que Que antes de dejarte Tu prefiero la muerte ¡Pongo las palmas arriba! Un saludo para Lucho, Rafa, Alon, Enzo, Gaby, Andrés, Luchi y Mario ¡Pongo la gente de Matarada! ¡Todos, todos, todos! ¡Pongo las palmas! ¡Pongo las palmas arriba! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Es tu magabundo! ¡Tu magabundo dijeron para que me dejaras! ¡No puede ofrecerle a nada! ¡Eren, no tienen nada! Y si te casó esas palabras, fueron más fuertes sus opinas Pude encontrarme en su silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabías cantar Y solo no fregando pude continuar Pidiendo un ser de vidas que venga a buscar Un hombre que se muere sin tener razón De su niño que canto fue brindar amor El sonico tesoro fue su corazón Un gran corazón ¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! ¡Arriba y luchar! ¡Y la gente de Sucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Matara! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Qué placer verlos disfrutar! ¡La manito de todos arriba y luchar! ¡La gente de Mataraz! ¡Vilena! ¡Sucho! ¡Y cantamos todos! ¡Y que se haga el carnaval! ¡Tal vez ya no recuerde que yo fui el primero ¡Que te beso en la boca! ¡Hasta hacer que soñar! ¡Tal vez ya no recuerde que todavía te quiero! ¡Que todavía te espero! ¡Para que llegue a ti más! ¡Y no quiero que me digas! ¡Los dos fuimos muy mal! ¡No quiero decirle! ¡No quiero decirle que no me quieres más! ¡Si la vida te puso por algo en mi camino! ¡Deja que mi cariño se escuchó! ¡Saltando todo! ¡Y la palma, y la palma! ¡Todos, todos, todos! Tal vez ya no recuerde que yo fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerde que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más El amor y la felicidad en cuanto llega se va En cuanto llega se va El amor y la felicidad en cuanto llega se va En cuanto llega se va ¡Déle, chango! ¡Quilombo, quilombo, quilombo! ¡Vámonos, chango de Milena! Poder saber si te amo Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar Poder saber si te amo Se ve más cuando te llamo Te contesta que no estás Es raro decir lo que pasa siempre A tu nombre del lío así no puede ser Demos un golpe a todos Que empecemos mañana un nuevo amanecer Hubo desapercibido Si además cuando te llamo Me contesta que no estás Y me contesta que no estás Me contesta que no estás Las palmas Y nos vamos para Buenos Aires A la gente de la Ferrer A la gente de Casanova Y donde anda José Sepaz Y siempre estoy pensando en ella, pensando en ella Y siempre estoy rogando que vuelva a mirarme al mar Pero cada mañana despierto con una ilusión Y de encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la frente de ti Pero cada mañana despierto con una ilusión Y de encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y las palmas Y las palmas Joda, joda, joda y lucha Arriba, arriba, arriba Y cantamos todos No me estoy portando mal Joda, joda y gritaré Toda, joda y gritaré Jale, 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 jale Todas las palmas de las mujeres, arriba Todas las palmas de los muchachos, arriba Vamos con los clásicos Y que recuerdo mi amor Que tanto les traigo Y que tanto les traigo va Joder, 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 joder Y que no me estoy portando mal Pensando en otros días Repercutiendo aquí en el alma Nos encerramos este fuego Pensando que pasaría Pero si danos vueltas Pero si danos vueltas Me dijiste que me querías Y me faltan tus besos Y no tengo tus caricias Que de pena moriría Vamos a vos Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Qué lindo que ha sido Mi vida estaba hermana Y nos enamoramos Sin importarnos nada Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Qué lindo que ha sido Mi vida estaba hermana Y nos enamoramos Sin importarnos nada ¿Cómo? Sin importarnos nada ¿Cómo? Sin importarnos nada Palmas, palmas, palmas Todos, todos, todos Vamos, vamos Vamos, las palmas arriba Arriba, Yuchan Y cantamos todos Tengo una amiga Es muy hermosa Y me ha encontrado De mi hija mujer Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin opciones Me llenaba de envidia No lo voy a negar Yo quisiera ser él Para estar en tu lugar Solo cierro mis ojos Y comienzo a imaginar Ser el dueño de su vida Para hacerte feliz, mi amor Y Dios mío Y Dios mío ¿Cómo hago? Para decirle que la amo Que ella me enamorando Que solo empiece De tenerla He intentando muchas veces Abrazándola y darle un beso Pero cuando yo me acerco Siento que pierdo el valor Vamos a dos Y no soporto ni un minuto más Quiero que se hace esta noche bonita Para decirle con esa estrella Que yo la amo Y quiero ser su vida Hoy otra vez Y no soporto ni un minuto más Quiero que se hace esta noche bonita Para decirle con esa estrella Que yo la amo Y quiero ser su vida ¡La palma, la palma, la palma! ¡Los vamos! ¡Chao, chao! ¡Muchas gracias, Yuchan, eh! ¡Uh! ¡Ey, no más, muchachos! ¡Uh! ¡Y los aplausos!